El quinto elemento de bloques integrados son las listas. Las listas son un tipo de datos que permiten almacenar un conjunto de objetos de la misma clase. A cada objeto se accede mediante su posición en la lista, que es lo que se denomina índice. Puesto que las listas son un tipo de datos más complejo que los que vamos a manejar en este curso, no vamos a ver los bloques que se refieren a listas. Así que veremos el sexto elemento de la paleta de bloques integrados, que es el bloque de colores. El bloque de colores nos permite elegir un color para cambiar mediante programación el color de algún elemento de nuestra pantalla. Tenemos esos colores por defecto para elegir, pero también podemos crear un color a partir de los valores RGB rojo, verde y azul, y también podemos separar un color en sus valores RGB. De hecho, este bloque lo que nos devuelve es una lista de cuatro elementos en la cual coloca en primer lugar el rojo, luego el verde, luego el azul y por último la transparente. Gracias. 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 Gracias.